Está en libertad. El hijo menor de Muammar el Gaddafi, Saif Al-Islan, ha reaparecido este martes en Trípoli y ha negado su detención, que se daba por hecho en la madrugada del domingo. Saif ha asegurado que su padre se encuentra todavía en la capital, Libia, que está bien y en lugar seguro. En primer lugar, quiero negar todos los rumores. La OTAN y Occidente tienen una tecnología moderna y han bloqueado la comunicación. Tengo entendido que enviaron mensajes al pueblo libio a través de Internet. Han detenido las emisiones de la televisión pública y han provocado una guerra mediática y electrónica para extender el caos y el miedo en Libia. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Consejo Nacional de Transición. Por otra parte, su hermano mayor, Mohamed, supuestamente arrestado por los rebeldes, podría haber huido este lunes de su domicilio con la ayuda de militares aún leales a su padre. Desde ciertas estas noticias, solo uno de los hijos de Gaddafi, Asadi, se encontraría detenido por las fuerzas rebeldes libias. Mientras tanto, continúa la confusión en torno al paradero y el estado del dictador libio Gaddafi. Algunas informaciones apuntan a que podría haber huido a Sirte, su ciudad natal, y otras que podría intentar llegar a Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, ha defendido en las últimas horas la gestión del líder libio.